El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, ha destacado la importante labor sanitaria y económica que lleva a cabo la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera Pedroches I, con sede en Pozo Blanco. Zurera ha mantenido una reunión con el presidente de esta entidad, Joaquín Bioque, en la que se ha pasado revista a las actuaciones de colaboración de la Junta con dicha asociación de defensa sanitaria. La Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera Pedroches I está constituida por ganaderos y tiene como objetivo la elevación del nivel sanitario zootécnico de sus explotaciones. Mediante el establecimiento y ejecución de programas de profilaxis, lucha contra las enfermedades animales y mejora de sus condiciones higiénicas, lo que permite mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos. El delegado ha señalado que Pedroches I es la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera más grande de Andalucía, 1.816 socios y 47 veterinarios contratados. Dada su dimensión y la labor que desarrolla, afirma Francisco Zurera, existe una permanente interlocución con la Consejería de Agricultura y en especial con la Delegación de Córdoba. Además, se está reforzando la colaboración entre la Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera y la Oficina Comarcal Agraria Pedroches I. A lo largo del tiempo, la agrupación se ha ido adaptando a las necesidades de sus socios, potenciando la prestación de servicios en ámbitos como guía ganadera, identificación animal o vigilancia sanitaria. Por su parte, la Consejería de Agricultura mantiene un fuerte compromiso con el sector ganadero de los pedroches, especialmente para asegurar los elevados estándares de sanidad ganadera de la provincia de Córdoba. Desde 2015, la CAPDER ha concedido a Pedroche I más de 2 millones de euros en ayuda para programas sanitarios, así como para identificación y erradicación de enfermedades. Esta agrupación tiene un elevado censo de ejemplares, 96.771 cabezas de bovino en 1.258 explotaciones, 217.191 cabezas de ovino caprino distribuidas en 1.183 explotaciones y 132.195 cerdos en 1.107 explotaciones.